Bueno, estamos con la figura Motomel del partido, Norberto Briasco. Bueno, primeras sensaciones del partido, ya asegurándose casi la clasificación a la próxima instancia. Sí, la verdad que sensaciones muy lindas, muy emotivas, porque bueno, ayer en la concentración habíamos visto que ganó gimnasia y bueno, ya hoy se jugó con una presión diferente a lo que era antes de concentrar. Pero bueno, hoy el equipo demostró que está a la altura, ganamos, quedamos primero, así que ahora, a hacer valer lo que queda de estos tres puntos en gimnasia, en La Plata. ¿Fueron de menor a mayor? No digo en el partido, sino en los partidos que han jugado. Sí, la verdad se armó un grupo nuevo, vinieron muchos jugadores muy importantes, se arrancó de menor a mayor, en los amistosos al principio costó un poco, después nos fuimos adaptando y bueno, la verdad, hoy se está viendo la mano del entrenador. Llevas el nombre de Maradona, llevas la 10, te pido una reflexión por lo que fueron estos últimos días. Sí, es una pérdida importante para el país, una de las alegrías más importantes del país, la verdad. Llevar el nombre Maradona a este partido, un homenaje muy lindo, tanto para mí como para toda mi familia, que es un ídolo para toda la familia, así que más para mi viejo, que era su superhéroe, como él decía. Gracias a Beto. No, gracias a ustedes. Dejá de mandar un saludo a toda mi familia y a mi papá. Por favor. Gracias. 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 Gracias.